Jordi Sánchez Puig. 38 años, biólogo y culturador de lúpulo, la cerveza, el verde, las hipas, media, kernel, rogué, cóctel molotov de Bill Twain. 31. Persona de Mister Vicu. 32. Anderson. 42. Woody Allen. 43. Mikeller. 44. Un libro, Cartas a un joven poeta, de Rilke. 44. Una canción, Cualquiera de Bellyam. 44. El anciano que saltó por la ventana y se largó. 45. Santi Soto, del Virgen de las Hadas. Siete. Lupulina.cat. Chinook. Faggles. Me va a matar, alguien me va a matar. Flor. Los alfácidos son componentes de la flor del rúpulo que aportan amargor a la cerveza. Cascades. Centennial. Chinook. Nugget. Columbus. Galena. Wilamette. Monhut. Sterling. Sass. Faggles. Me gustaría mucho Sorachiace, pero todavía está por ver. ¿Qué es el que se llama la cerveza? Barcelona Beer Festival. ¿Qué es el que se llama la cerveza? De Molen. ¿Qué es el que se llama la cerveza? Las stouts con un... Después de una buena comida con un postre pesado. ¿Qué es el que se llama la cerveza? En Girona, con cervezas después de una y después de la otra y acabando con... con el rachas del imperial de Stouts. ¿Qué es el pellet? ¿Qué es el pellet? El pellet.